Una violenta, pelea por territorio, entre dos naranjitas, que cuidaban autos en la misma zona, dejó un muerto. La violenta, pelea por territorio. Murió en el acto, ambos se conocían entre sí, indicó el comisario inspector Fernando Jones, jefe de homicidios de la policía, en diálogo con el 12.tv. La víctima fatal fue identificada como Alejandro Agüero, de 34 años. Miramas, murió un nieto de Mario Pereira La versión de algunos vecinos es diferente. Según relataron a el 12.tv, el presunto asesino habría intentado robar un auto en el sector y la pelea comenzó cuando el cuidacoches intentó echarlo. Esta mañana, efectivos del departamento de homicidios detuvieron al supuesto autor del «homicidio simple», un joven de 28 años. Estaba en la vía pública, tenía algunos cortes en los brazos, aparentemente por discusiones con otros vecinos luego del crimen. Fue trasladado a un centro de salud por las heridas y luego será llevado a la cárcel de Bóxer, informó Jones. Además, se secuestró el cuchillo con el que habría cometido el asesinato. Miramas, una turista cordobesa denunció un abuso sexual en Villages y una zona no habilitada. Esa zona de la capital no figura entre las habilitadas por la Municipalidad de Córdoba para que una cooperativa de naranjitas pueda cobrar el estacionamiento. Por lo tanto, tanto víctima como victimario son cuidacoches ilegales.